Ayacucho sentirá la adrenalina con la gran competencia nacional de motocross Semana Santa 2013 Este 30 de marzo, desde las 10 de la mañana Participan pilotos de Lima, Cusco, Tarapoto, Cajamarca, Quillabamba, Andahuaylas y Ayacucho Motos y cierros en la gran competencia nacional de motos Además, habrá festival gastronómico, caballos de paso y show infantil Todo esto y mucho más en el Complejo Recreacional Quicapata Distrito de Carmen Alto Organiza Club de Motos Extremo Ayacucho Toma rutas 8 y 14